hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo salseo seguimos con esos capítulos de ese salseo real que bueno a mí personalmente ya os lo he dicho más de una ocasión me tiene súper enganchada no paro de mirar noticias si tuviera que haceros todas las noticias que veo estaría todo el día aquí delante del ordenador pero es un poco complicado eso también hay que vivir y comer y esas cosas espero que os estén gustando todos los vídeos que así me lo estáis haciendo saber en los comentarios en los me gustas y os quería dar las gracias y sobre todo espero que hayáis pasado unas estupendas navidades que ya hemos terminado vamos con otro nuevo capítulo otro nuevo fascículo en este caso jaime del burgo que es que no para por twitter está ya como al principio cuando comenzó cuando jaime de peña fiel sacó es el libro contando cosas que jaime del burgo le habría contado pero es que parece ser que no le ha gustado demasiado como peña fiel ha contado las cosas parece que se ha dejado cositas en el tintero es más él en un tuit de esos que los que puso luego eliminó luego hay otros que ha vuelto a poner algunos se los ha guardado para él pero tiene mucha información tiene muchas cositas tiene muchas fotos muchos vídeos muchas cosas que contarnos y como parece ser que peña fiel no lo ha querido contar todo o quizá quien sabe él no se lo ha contado todo porque se guarda cositas para él evidentemente creo que eso es bastante normal pues él ha dicho pues ahora voy a sacar yo mi libro se ha dicho ahora voy a sacar aquí toda esa artillería pesada que yo tengo y esa gente que me está poniendo en entredicho que está diciendo si es verdad o es mentira lo que estoy contando pues los voy a callar absolutamente a todos porque va a sacar como se acabó de anunciar su propio libro un libro que va a ser una autobiografía aquí tenemos como jaime del burgo anuncia un libro en el que insinúa que hablará de la reina leticia vamos a ver qué es lo que contaría qué es lo que no porque él mismo nos lo ha anunciado como ya os he dicho a través de twitter que es donde nos cuenta todas estas cosas vamos a ver qué es lo que nos cuentan en este artículo que es del medio digital de objective porque ya hay muchos más medios que están hablando sobre el tema hasta el momento como estáis viendo siempre os traigo artículos o casi siempre artículos del nacional punt que es uno de los pocos que están contándonos absolutamente todo lo que saben y de todo lo que se enteran hay otros que prefieren no hablar pilar eire ya nos dijo que zarzuela no ha vetado que se hable de este tema pero los propios medios no quieren hablar luego se hablan de otras cosas como por ejemplo que leonor estuvo de fiesta hasta la madrugada noche vieja pero no cuentan la bronca por ejemplo que tuvo con su madre por esa noche de noche vieja por esas imágenes que se filtraron o por la bronca también que os he contado en el vídeo anterior que si no lo habéis visto pues os lo cuento eso en el vídeo anterior así que os podéis pasar a verlo vamos a ver qué es lo que nos cuentan aquí que es a lo que vamos a hablar en este vídeo jaime del burgo está dando mucho de qué hablar bueno yo creo que leticia ha pasado las peores navidades de toda su historia el que en un día fuera marido de su hermana o su cuñado de telma ortiz pues ha hecho una serie de declaraciones que todos ya conocemos en las que no dejan nada bien a la reina consorte y sobre todo en las que apunta que mantuvo ese hacer durante además unos años ahora a través de twitter como os he dicho de x pues jaime del burgo ha anunciado que va a publicar un libro en el que va a hablar de leticia fue hace menos de un mes cuando él había sido amigo de leticia durante muchos años y él nos lo hizo saber publicando un testimonio que dejó a todo el mundo sin palabras sobre todo esa primera imagen que vimos ella con la pasmina como supuestamente le estaba mandando un mensaje de amor en esas líneas jaime confirmaba que había mantenido una relación con leticia y que además entre sus planes estaba que se divorciará de felipe es más no sólo renunciar a ese trono sino que además tenían pensado supuestamente marcharse a nueva york con sus hijas evidentemente algo como ya sabemos ese fue digamos la nota discordante en la que leticia dijo no lo puedo hacer porque me han recordado que si me divorcio me quedo sin mis hijas y es más incluso él dijo que tenían pensado tener un hijo entre ellos dos pero por vientre de alquiler porque parece ser que leticia desde los 39 años si no me equivoco no puede tener hijos como será ese libro autobiográfico de jaime del burgo hasta ahora todo lo que os he contado es lo que conocemos a través de esos tweets pero en ese libro que además nos adelanta que va a salir en este año en el 2024 pues va a contar más para documentar toda esa información que también incluye una imagen personal de leticia posando ya sabéis frente al espejo con ese pañuelo con esas líneas que le regalaba después de haber ella tenido ese regalo de la pasmina pues esas líneas de amor pues tiene muchas más imágenes como os he dicho y de esta manera jaime ha vuelto a twitter después de divorciarse de telma que estuvo cuatro años casada con ella pues ha vuelto a la palestra no entendemos muy bien por qué porque tanto antes de casarse con telma como durante su relación como después pues la verdad es que nadie había hablado sobre él y muchos apuntaban a que es porque no quiere a felipe como rey y prefería a juan carlos pero el mismo en este audio que tenemos aquí que también lo tenéis en el canal por si queréis verlo es uno también de los vídeos anteriores pues nos dice que para nada ahora jaime ha utilizado también esas redes sociales para anunciar la publicación de ese nuevo libro por lo que todo lo anteriormente mencionado pues muy probablemente estaba relacionado con la promoción de este escrito sea todos esos tweets y lo que nos ha contado un poquito peña fiel en ese libro sí que es verdad que en uno de esos tweets que él puso dijo que si el libro de peña fiel se vendía mucho pues habría otra edición en la que iba a hablar absolutamente de todo todos pensábamos que era como ya sabéis cuando un libro en su primera tirada cuando los lanzan por primera vez se venden absolutamente todos y la gente quiere ese libro como locos pues vuelven a hacer otra edición más y yo personalmente pensaba que se refería a eso pero claro me llamaba la atención digo que tienen dos libros escritos con más y menos información depende de los libros que se vendan no pues esa edición era esta él estaba digamos que alentando a la gente a que comprar ese libro de peña fiel para saber si él podía sacar el suyo no una estrategia pues oye bastante buena en un tweet jaime del burgo explica que ha creado dos compañías con las que en este año 2024 va a publicar ese libro autobiográfico al que va a llamar y nada más que la verdad bueno ya el nombre del libro lo dice todo no así ha confirmado su deseo de controlar todo el proceso así nos lo ponen en el artículo tanto el de edición como el de impresión y distribución no sea va a controlar absolutamente todo además también ha confirmado que estará disponible en las principales librerías de españa así como también en hispanoamérica para quien quiera leerlo fuera él en este tweet es donde nos dicen toda esta información dice lo siguiente esta semana se crearon las compañías pone los nombres de las compañías para publicar en este año el libro autobiográfico y nada más que la verdad y de esta manera a controlar el proceso completo edición impresión y distribución además nos dice dónde se va a poder leer ese libro como estáis viendo se va a poder tener en diferentes formatos en ebook para apple y kindle y estará a la venta en las principales librerías será traducido al inglés alemán italiano y francés el libro físico incorporará un novedoso sistema en el mundo editorial para evitar plagios copias o filtraciones o sea que vamos a tener que leerlo para poder como bien dice él leer y juzgar y a poder ser por ese orden pues sí claro para que no juzguemos o prejuzguemos como a veces hacemos y no contento con esto también lo va a traducir como os he dicho a diferentes idiomas además los beneficios van a ir destinados a una compañía benéfica española que de momento no se sabe cuál es y de esa manera jaime del burgo pretende blindar todo el proceso de creación de su libro para que éste no se vea coartado o amenazado probablemente en esos escritos va a extender un poco más sobre esa supuesta relación que ha mantenido con leticia que se ha alargado durante algunos años mientras ella estaba casada con felipe como todos sabemos las polémicas declaraciones de jaime sobre leticia a pesar de estar muy seguro de su testimonio fue el propio jaime quien eliminó algunos de esos tweets que él puso en la plataforma donde hablaba de ese supuesto idilio aunque eso sí jaime del burgo explicó que lo había hecho por las presiones que había recibido de una infinidad de personas así como de algunos medios de comunicación el mismo nos lo transmitió después de haberlos eliminado algo que como ya sabéis luego pues ha habido algunos que ha vuelto a poner incluso diciéndonos en qué fecha lo había puesto por primera vez también a través de esta conocida red social pues jaime había comenzado una campaña en contra de la casa real y también de pedro sánchez del presidente del gobierno que os tengo que decir que ahí estoy completamente de acuerdo con él bueno en el tema de la casa real y el dinerito que no sabemos de dónde sale sobre todo del emérito pues también estoy de acuerdo con él todas esas declaraciones parece ser que no han sentado nada bien a leticia claro hombre no esperaría que esto le iba a gustar y más ella que es la principal conocedora de todo esto puesto que ha sido ella la que lo ha hecho claro evidentemente sólo querría tener guardado nunca jod y no esperaba nunca que esto iba a saltar por los aires sobre todo después de conocer que jaime del burgo fue su amigo durante muchos años y además fue ella quien además le presentó a su hermana con la que luego finalmente se casó que muchos dicen que se casaron además se casaron en secreto nadie lo supo nadie de la familia estuvo invitada a esa boda se enteraron después y muchos dicen que el malo hizo para tapar lo que su pareja y su hermana estaban haciendo sí que es cierto que hacía años que no mantenía ningún tipo de contacto pero aún así la trascendencia de sus palabras y el caos mediático que ha provocado en el que se ha visto envuelta no le han favorecido absolutamente en nada sí que es verdad que esto a leticia le viene fatal porque hacía tiempo que no se hablaba mal de ella porque en diferentes ocasiones se ha hablado de ella no por la vestimenta que llevaba que es lo más habitual que se suele decir siempre si va bien vestida si no y sí que es verdad que tengo que decir que aunque a mí leticia no me guste pues siempre ha acudido a los actos con unos vestidos y muy bien vestida eso hay que reconocerlo pero claro luego si tienes que juzgar pues sus caras y sus gestos pues normalmente se habla más de eso sobre todo también esa época en la que estuvo tan delgada y también se le criticó bastante incluso se llegó a decir que tenía anorexia y siempre ha estado en el ojo del huracán pero claro lo que está sucediendo ahora esto es perdonarme que os diga para mí es fantasía pura porque como ya sabéis soy antimonárquica pues a mí estas cosas pues me chiflan bastante que queréis que os diga que todo esto se conozca porque creo que esto no se nos puede ocultar cuando pasan estas cosas igual que nos hicieron con juan carlos primero con el rey emérito que nos lo ocultaron absolutamente todo y después de que él pues tuviera que exiliar y abdicar o mejor dicho al revés porque fue abdicar y luego exiliarse conocimos todo o bueno igual no lo conocemos todo tampoco pero fijaos todo lo que salió después entonces que estas cosas se conozcan cuando todavía reinan pues la verdad es que creo que nos lo merecemos porque gracias a nosotros ellos están ahí pero ya sabéis que esta es mi opinión no sé cuál es la vuestra sobre este libro si os va a interesar si no si lo veis bien si no si os parece justo lo que está pasando con leticia si os gusta si nos gusta ya sabéis todos vuestros comentarios que me encanta leeros me encanta ver cómo apoyáis los vídeos con esos me gustas así que espero que os haya gustado que os haya parecido interesante nos cortéis en comentar todo lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo